100 años cargados de vivencias, historias y relatos que marcan un antes y un después en el desarrollo de la agricultura del país y el crecimiento que ha tenido la Sociedad de Fomento de Temuco a lo largo del tiempo, que ha sido inmortalizado en este libro para que las nuevas generaciones conozcan a través de la lectura los episodios significativos por lo que ha pasado la institución. Pretende ser una especie de resumen y homenaje de una institución que tiene 100 años de vida, entonces es un libro difícil porque contar 100 años en un solo libro de hecho es imposible a mi juicio y lo que intenté hacer en colaboración con el comité editorial de Sofo con el cual hicimos este trabajo fue relevar algunos aspectos más significativos, más emblemáticos de esa historia de trabajo de defensa gremial de un siglo. Efectivamente Sofo cumple 100 años, Sofo fue fundada en el año 1918 y evidentemente hoy día estamos celebrando y hemos celebrado varios eventos, varias cosas que queremos hacer durante este año y una de estas es este lanzamiento de un libro, es un libro conmemorativo, un libro que hace recuerdo de parte de los 100 años pero básicamente es un libro que viene a indicarnos, señalar dónde está Sofo hoy día. El escrito que lleva por nombre 100 años Sofo en el corazón de la Araucanía es el reflejo de la memoria institucional del gremio que muestra los procesos políticos, históricos y dirigenciales por los cuales atravesó este organismo desde 1918 hasta la fecha que fue anunciado en las últimas horas ante autoridades, dirigentes agrícolas y exsecretarios de Estado. Mezclar eso con la historia de Chile, con la historia de la Araucanía, con la realidad de nuestra agricultura, cambios políticos, etc. Entonces es un libro que debiera, ojalá como acabo de decir ahí, ojalá que uno se encuentre con algo distinto en cualquier página que lo abra. No es un libro de historia pero sí tiene muchas historias, obviamente. Encontramos también, digamos, evidentemente alguna dedicación a los trabajadores de Sofo, que han estado en estos 100 años detrás, todos los directorios, por supuesto, los presidentes que ya he señalado, pero evidentemente también algunos hitos que creemos importantes destacar, que son desde la fundación y después algunas situaciones políticas y de la agricultura que se fueron desarrollando. Ejemplar que fue exhibido en el centenario de la institución, que tiene por objetivo el dejar un legado a través de los años, que reconozca y valore la historia del gremio que ha contribuido con el desarrollo económico y productivo, no tan solo de la región, sino también de gran parte de Chile.